El agua había desaparecido. El paso se había abierto. El paso se había abierto. Hola, Alan. Soy Tim Breaker. Por si lo has olvidado. Lo sé, Tim. Ya recuerdo más cosas. Qué bien, colega. ¿Cómo va la búsqueda del señor, Dor? No muy bien. Este sueño nuestro no deja de ponerme piedras en el camino. ¿Así que crees que es un sueño? No lo descarto. Siempre he tenido sueños muy reales. Parecen de verdad justo hasta que despierto. En los sueños suelo ser otra persona. Alguien con nombre distinto que vive otra vida en un mundo diferente. Quizá una realidad alternativa. Pero algunas cosas no cambian. Como Dor. Ese boceto tuyo me recuerda al Dor que conozco. El entrevistador. Lo único que sé es que Dor tiene algo que ver con lo que me sucede. Y él sabe que lo sé. Es como un genio sádico que me tortura. Es como un genio sádico que me tortura. No. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muere aquí! ¡Ya oponás con las palabras secretas! ¡Suscríbete! 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 ¡La historia es un morfón! ¡Ah! ¡Los chistes! ¡Dios! ¡El hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había encontrado otra ubicación fascinante. ¡Si nos ayuda a esos niños en la placa! ¡Los niños conoziros con diálogo del Mepas! ¡Así identifico todos ustedes tienen que estar mutuosos mor posedosetans a lasmailanos. ¡Alán Pulek! ¡Alán Pulek! ¡No se te nos va aession a todos! ¡No se nos va a apoyar a estos últimos problemas! ¡Unalo我就 diciendo Mepas! El salón era la guarija de la secta asesina. Los fanáticos se acercaban. Una presencia oscura emergía. Sus cánticos eran más altos. Los fanáticos eran más altos. Los fanáticos eran más altos. Los fanáticos eran más altos. ¡Muy! ¡Muy! Este es el ritual para el arte El agente había visto algo que le hizo huir despavorido Que el ritual de invocación fuera un evento sobrenatural fidedigno a la psicosis colectiva de una panda de lunáticos extremistas era irrelevante La secta estaba entrando en un terreno en el que nadie debía entrar El ritual era parte esencial de la historia la clave para acceder a la escena del crimen El ritual de invocación fuera de la escena del crimen El ritual de invocación fuera de la escena del crimen El ritual de invocación fuera de la escena ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡A la muerte!